En las dependencias de la empresa Maltexco Ex Malterías se realizó la conmemoración del Día Internacional del Trabajo. A la actividad llegaron autoridades de la comuna, de la provincia, la gerencia de la empresa, representantes de los trabajadores y diversos sindicatos de empresas que están en Talagante. Estamos felices con la concurrencia de los sindicatos que vinieron a esta pequeña ceremonia, humilde ceremonia de conmemoración en la que nosotros lo que estamos apelando es a reconocer el valor fundamental que tiene el trabajo en todos los procesos y en particular con la creación de la riqueza. Entendemos que lo que estamos conmemorando aquí sigue teniendo exactamente la misma importancia que quiere decir básicamente lo siguiente, no todo en la vida es trabajo. La vida obviamente está en trabajar pero también es dejar y destinar tiempo del día a otras cosas, a la recreación, al estudio, incluso al esparcimiento simple de ver una tele, de como bien lo dije, de incluso terminar la tarde, tomarse una cervecita, tomar once, estar con la familia, jugar con los niños, hacer al fin de cuentas cuestiones distintas a las del trabajo. Eso es lo que se reivindicaba el primero de mayo y eso es lo que nosotros vamos a seguir reivindicando y es lo que nosotros hoy día conmemoramos. El alcalde de Talagante, Carlos Álvarez, agradeció a Maltexco el haber realizado la ceremonia conmemorativa del día del trabajo en sus dependencias. Darles las gracias a la empresa Maltería que también es ejemplar, que tiene una identificación territorial tan importante y profunda con Talagante, con más de 100 años de presencia aquí en nuestra comuna, donde se identifica a la empresa, al sector, a la villa y a un club de fútbol con Maltería. Así que agradecer a todo el mundo que vino y nada, instar a todos simplemente a que sigamos un ejemplo que es el que se da acá, donde hay un diálogo permanente en el que los trabajadores junto con sus empleadores forman una sola familia, donde todos van en pos de una sola finalidad, que es tener por un lado los trabajadores su trabajo y los empleadores por su parte tener sus retribuciones o los rendimientos que ellos buscan. Así que contento. También el alcalde se refirió al homenaje que realizaron a dos vecinos de Talagante, quienes trabajaron por cerca de cuatro décadas. Con ocasión de esta ceremonia, nosotros quisimos reconocer a dos personas muy connotadas aquí en Talagante, que es a don Jorge, a don Rafael, don Rafael que había trabajado aquí en Maltería por más de 40 años, que hoy día se había retirado, y a don Jorge Geria, que es un trabajador, antiguo trabajador municipal, que luego también trabajó haciendo el complejo químico, que fue un dirigente sindical, ambos fueron dirigentes sindicales de mucho tiempo, que trabajaron en pos de los beneficios que le correspondían a sus trabajadores. Así que quisimos hacer ese pequeño reconocimiento, darles el tiempo de que los pudiéramos felicitar y hacerles ese pequeño cariño que yo creo que todos merecemos, cuando ya han pasado el tiempo y de repente uno necesita ese pequeño cariño, ese pequeño abrazo, ese reconocimiento que también hace a las personas. El gobernador de la provincia de Talagante, Juan Pablo Gómez, destacó esta actividad organizada por el municipio. Bueno, en primer término, felicitar al alcalde Carlos Álvarez, porque él es el impulsor, el gestor de este homenaje que se hace hoy día a nuestros trabajadores, acá en la comuna de Talagante. Hoy vinimos invitados por él, de alguna manera, a esta conmemoración del primero de mayo, con nuestra gente, con nuestros trabajadores, con la gente que mueve al país. Así que este es un tremendo homenaje, que se hace en una empresa como Maltex, como Maltería, donde es señera, que con un amplio conocimiento acá en Talagante, gente que se siente identificada acá con el lugar donde trabaja y que de alguna manera también responde a lo que está llevando adelante nuestro gobierno de lo que son las buenas relaciones entre los trabajadores y obviamente los empresarios. El secretario del Sindicato de Maltería, Felipe Oses, destacó que se haya realizado ahí esta actividad. Excelente, porque así se acerca más el municipio y se acerca más la empresa misma hacia nosotros. Nosotros hemos tenido una buena acogida con la empresa, tuvimos hace poco una negociación con ellos, llegamos a buen puerto, no duró mucho, la misma empresa se ha acercado mucho a nosotros y hemos estado colaborando con la gente también en sus respectivos problemas y esto también nos ayuda más a acercarnos más a ellos. Agregó además que lleva tres años en la empresa, los cuales han sido buenos. No, yo llevo tres años aquí en la empresa, tres años y medio, y llevo un año y medio en el sindicato. ¿Y cómo han sido estos tres años y medio? Súper bueno, nada que decir, la empresa acoge harto y nada, puedo ser agradecido, porque cuando hemos estado mal, nos ha apoyado harto. Finalmente, Álvaro Cruzat, gerente general de Maltexco, dijo estar contento que la conmemoración del Día del Trabajo se haya realizado en la empresa. Sí, muy contento de haber abierto nuestras puertas, a invitar a todos los trabajadores y representantes de los trabajadores de acá de la comuna y es un reconocimiento, pero la verdad es que lo tomamos con mucha humildad, porque lo importante es más bien hacer un gesto de agradecimiento hacia nuestra gente, la gente que aporta con su trabajo, su calidez, sus ganas de hacer las cosas mejor, para que nuestra empresa esté mejor y también una señal de agradecimiento a todos los trabajadores de nuestra comuna, de nuestra provincia, que están empujando por desarrollar Chile.